Pelota que va sacando, allá viene al área, peligro, me gustó, puede venir y dispara, Torque está, gol, gol, de Torque Lucas Rodríguez, desbordó la pelota por la derecha, buen corte y cambio de ritmo, pelotazo en profundidad, se abre por la izquierda, corta el centro para que Lucas Rodríguez con campo, con posibilidad y de pierna derecha, a los 11 minutos de juego de este primer tiempo, ponga la apertura en el marcador, gana Torque, 1 a 0 frente a Wander. Estaba mejor el equipo de Román Cueso, la presión alta del equipo ciudadano permitió recuperar la pelota en la mitad de la cancha y en un rápido contragolpe entre Sebastián Guerrero y Lucas Rodríguez, definieron en el arco bohemio, en un contragolpe fulminante que se originó con una recuperación del chileno Allende, permite que Lucas Rodríguez, de derecha, la coloque en el arco para la apertura en el partido.